Yo soy el super saiyajin Siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia del cerebro Realidad, tu sueño, por si te da Listo estoy para poderte ver a mi contente Juegarino, el poder nuestro es Hoy seremos la bombo al seta Procura llegar al final Y luchar con valor en los campos Deja las flores de Semperín Siempre conoce un destino y en tu vida Quiero seguir siempre en tu alma y en tu vida Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos los deseos Seguro Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos inventar a todo igual En el cielo tu verás Una luz y la fuerza sembrar en ti En el cielo hoy Sin el amor El poder nuestro es Y seremos Para siempre la bombo Se traer ¡Es increíble! Está implementando surgir rápidamente Esta transformación Comerará los poderes del super saiyajin fase 2 Un gran hombre sé que pronto serás Algo en ti veo que es especial Tu poder real Te convertirás Te convertirás En un gran rival Aventuras Podrás disfrutar En el cielo hoy Sin el amor El poder nuestro es Y seremos Para siempre la bombo Se traer También No Ni